¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El escalofrío mortal El poder de matar De puro miedo La sangre se te hiela en las venas Los huesos se te quiebran Y lo último que ves Son tus lágrimas congelarse O sea, que te mata del susto ¡Cómo mola! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!